Y para conocer las canciones más sonadas de esta semana, visitamos una de las emisoras del Ejército Nacional, esta vez en el hermoso departamento del Huila. Hola amigos de Vamos Colombia, soy el Cabo I, Gerson Rojas Molina, y estas son las más sonadas de los 99.7 en EIPA. En la posición número 3, se encuentran January Justin y Andy Rivera, Te Pintaron Pajaritos. Nos vamos con algo de salsa, llega a esta hora en la posición número 2, Rey Ruiz, con esa gran canción, Esta Nochecín. Esta noche sí, aunque digas que no, no sé que sí, no esperes más, no atreverte a saltar. Y la más sonada de la semana, en la casilla número 1 aparece Rico, con esa gran canción, Una Mirada. Y no olviden escuchar las emisoras del Ejército Nacional en todo el país, y seguimos trabajando con fe en la causa. Actitud positiva para vencer, un saludo para todos nuestros soldados.